¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De igual manera, la revista que lo publicó dijo ¿Por qué un hombre heterosexual cisgénero puede usar un vestido y ser celebrado y otras personas son asesinadas en la calle por lo mismo? ¿Por qué la ropa debería definir identidad de género de alguien y no solo ser una herramienta más de expresión? ¿Por qué los hombres no podemos estar en contacto con nuestro sentimiento sin que nos juzguen? Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo. ¡Basta! Esto lo colocó la revista Bad Hombre, la cual colocó a Alejandro como portada con este vestido tan bonito y original. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. La verdad es que Alejandro siempre relaciona bien sus nuevos estilos de moda. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!